¿Sabe el participante? Christian Rivero, él es FACU, recordemos que yo me acuerdo de él porque me enseñó taekwondo. Oye, hablando de los pulmones de la mamá de Alba Renata, ¿tu mamá también está por aquí, por el escenario principal? Sí, ahí está mi mami en el público. ¿Y la mami también grita como la mamá de Alba Renata? Creo que no, no tanto así. ¿Tú crees? Cuando te ve ahí parado, vamos a ver. Yo sí, yo veo a mi gorda Antonio Caicana y ¡ah, loca! Bájeme del escenario. Claro, porque la mamá es mamá, ¿no es cierto? ¿Estás listo para cantar? Más que listo. Muy bien, ¿qué canción has elegido para el día de hoy? He elegido una canción que se llama Cuando llora mi guitarra, que se la dedico con mucho amor a mi abuelito Teodoro. ¡Ay, mi amor! Que está en el cielo, un beso para él. ¿Preparado? Sí. Entonces, vaya al escenario, FACU. Yo ando enamorada aquí de cada uno de ustedes, aprendo muchísimo. Y solamente quiero cerrar esto diciendo ¡ya! ¡Nada más! Ahora, él nos comenta en el siguiente video, ¿cuáles son sus expectativas con participar en La Voz Kids? Vamos a ver. Hola, soy FACU, tengo 11 años y vivo en Surco. Lo más importante para mí de tener a Eva como entrenadora es que es muy buena artista y yo siempre la he admirado como canta y su forma de interpretar. Voy a representar la música peruana, los boleros, porque es el estilo que me siento más cómodo. Mi objetivo en los conciertos en vivo es poder aprender más de la maestra Eva, todos sus tips y consejos para poder seguir mejorando. Y también aprender de mis compañeros y hacer más amistades con ellas. Maestra, tiene un equipo de unos muchachos y muchachas con agallas. ¿A qué temas se vienen escogiendo? Cuando llora mi guitarra, salió el video de FACU y el papá empezó a llorar. Ni siquiera había cantado. Se tapó la boca, emocionado. ¿Cómo es desde el lado de los padres esta aventura para ustedes? La de los chicos siempre la vivimos, los escuchamos, pero desde el lado de los padres, ¿cómo es para ustedes esta aventura? Hola Cristian, es hermosa y yo les agradezco mucho a la voz Kids por permitirnos ser parte de esta experiencia a los entrenadores, a los conductores, a todo el equipo de producción. Es realmente un sueño no solo de los niños, de todos, sino de nosotros también. De la familia. Estaba anunciando que venía FACU y la mamá, no sé a quién miraste por allá, y le dijiste no puedo, no puedo, me muero de los nervios. ¿Cómo estás? Más allá de nerviosa. Bien, nerviosa, pero contenta, emocionada, muy emocionada. ¿Qué le quieres decir algo a FACU antes que cante? Te amo mi amor, lo vas a hacer muy bien. Disfruta mi amor, te amo, te amo. FACU, has escogido un temón. Coco se atreven a cantarlo, pero me gusta que corras riesgos. Estamos en una edad, o estás en una edad en la que arriesgar es valiosísimo, porque vamos a seguir aprendiendo mucho. Cuando llora mi guitarra. Autor, maestra, usted siempre... Augusto Polo Campo. Augusto Polo Campo. Canta para el equipo de la maestra Eva y yo ya están en el escenario. FACU. Con mi alma te llamaba, con las cuerdas de mi voz, y a pesar que suspiraba, no afinaba el diapasón. Mi guitarra, ya guardada, reprimía su canción. Me rogaba que intentara darle acordes y emoción. Eva se emocionó mucho. Es más, al comienzo cerraba sus ojos... ¿Por qué cerrabas los ojos al comienzo y no lo mirabas, Eva? Bueno, yo siempre he dicho que la historia de mi vida está completa en las canciones que he tenido la suerte de interpretar. Esta canción la canté en el año 87 en el Teatro Municipal de Chile, la misma noche que murió mi abuela. Nadie sabía mi dolor y el show, nuestro show no puede parar nunca. Y mi abuela fue la persona que me crió, que me alimentó, que me cuidó, que me protegió. No tuve la suerte de ser bien criada por mis padres, pero sí tuve una abuela maravillosa, a la que le debo todo. Entonces él lo ha cantado tal cual siento yo que se debe interpretar. Tenemos el mismo dolor. Gracias, maestro. Su abuelito, mi abuelita. Lo has hecho muy bien, Facu. Muy bien lo has hecho. Gracias, maestro. Muchas gracias a ti. ¿Cómo te sientes tú, Facu? Bueno, yo me siento muy feliz, muy agradecido de estar aquí en este escenario con todos ustedes, con la banda, con la persona de la producción, con la maestra Eva, que yo la admiro mucho. Ay, Dios mío, nunca me voy a cansar de decirlo. Qué bonito es este programa. Gracias, Facu. Equipo de Bayón, vamos a conocer a tu segundo semifinalista. Invito al escenario a Fabiano Galvez y Alba Renata. Son voces de tu equipo que han participado esta noche. Albita, el centro. Fabiano, por favor. Ahí está. Júntense, júntense un poquito más. No tan separados. A los papás que están ahí en primera fila, gracias por su tiempo, por su dedicación, por creer en el programa, por estar con nosotros, por acompañar a los chicos de todo corazón. Espero que esta experiencia haya sido increíble también para ustedes. Compañeros, ¿la han pasado bien? De eso se trata. Al margen de lo que pasa el día de hoy, a seguir apoyando al compañero o la voz que se quede, porque siempre seguirán siendo parte de este equipo. ¿Correcto? Muchísima suerte, Eva. Tienes que tomar una decisión. ¿Es Fabiano, Alba o Facu? Solo uno. Se convierte en tu segunda voz semifinalista. Quien clasifica esta noche va directo a una semifinal, en la cual cada entrenador llegará con tres voces a la semifinal. Hoy conocemos a la segunda. Y es en tu equipo, Eva. ¿A quién clasificas? A la semifinal. ¡Vamos! ¡Vamos! Los tres son fabulosos. Una interpretación impecable. Una ejecución de tema maravilloso. Estoy feliz de haber tenido estas voces conmigo. Lamento que solamente se quede uno. Reglas del concurso cada vez más terribles. Ustedes no pierdan la fe ni la esperanza por nada. Sigan adelante los tres. Sigan con ese equipo, Eva. Ustedes me tienen. Saben dónde encontrarme. Saben cómo tenerme. Inmediatamente voy a acudir a ustedes. Lamentablemente, tengo que quedarme con uno solo. ¿Y quién es esa voz? ¿A quién llevas a la semifinal, Eva? ¿Quién se convierte en la segunda voz semifinalista en tu equipo? Nunca había llorado tanto, perdóname. Tranquila, tranquila, maestra. Dios mío. Dios mío. Ok. Me acompaña... Como semifinalista. ¿Quién? Me acompaña... Me acompaña Facu. Facu se convierte en la segunda voz semifinalista para el equipo, Eva y On. Muy bien, Facu. Saluda a su entrenadora. Va a seguir trabajando. Ok. Va a seguir trabajando. Claro que sí, mi hermano. Tienen que seguir cantando.